¡Aaaaaaah! ¡Dame algo! Diosito, nunca te he pedido nada, pero dame algo bueno. ¡Turbo Fosston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fosston. Chosechad, continuamos esta historia con lo mismo como estábamos. Continuamos estas carreritas de Mario Kart Double Dash. Con el mismo carrito que abrimos la vez pasada, con el mismo equipo, Baby Gang Forever. Pero ahora vamos a rifarnos la Star Cup. No me acuerdo cuántas copas eran, muchachos. No recuerdo cuántas tracks, cuántas pistas eran. Creo que no eran tantas, ¿eh? Creo que eran muy poquitas, así que a lo mejor vamos a jugar esta. No me acuerdo si se desbloquea otra, creo que sí. Pero tendremos que entonces rifarnos un retillo ahí. Bueno, hijos de su madre, ahora salimos bien, muchachos. Demonios, ya extrañaba esa sensación de salir con power. Quítense, quítense. ¡Hijos de su madre! Si no me pega esa madre... ¡Ole! Tranquilos, si voy llegando, chingados, muy agresivos. Quítense aquí, quítense aguado. ¡Oh, hijos de su madre! ¡Ah! No iba a pasar, pero sabroso. ¡No, no, no! ¡Hijos de su madre! Esto ya no pinta bonito, muchachos. Esto ya se ve un poquito complicated. Esto ya se ve hostil. Vamos a ver cómo nos va. A ver, aguanta, aguanta. Tenemos que ser inteligencillos. Aguanta, 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 aguanta. Aquí damos un... ¡Uy! Un biche turbo perfecto. Bueno, y tan perfecto. Un poquito ahí descuaranjimado. ¡Vámonos! No sé si eso es una palabra. ¡Uy! ¡Hija de su madre! ¡Aguanta, déjame guardarme para él! ¡Shit, shit, 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 shit! Güey, el hielo, el hielo y yo somos... Somos enemigos mortales, muchachos. Hasta el... ¡Ah! ¡Sí, Donkey Kong va bien tranquilo ahí atrás, güey! ¡Ah, no, no! ¡Ah, shit! Por andar volteando a esta madre. Va bien tranquilo ahí en la cima. Siempre ganando el cabrón. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Cambia, cambia! ¡Ándala! Y ejecutamos. ¡Zoom, shakalaka! Mira nada más. Que rebase, rebase poderoso. Rebase con power. ¡Aguaros! ¡Aguado! ¡Uy, estos güeyes! Nunca había notado que andaban rifándose un... ¡Ah! ¡Ah! Tenía que ser. A ver, ¿quién fue el guaguaro? ¡Pero siempre es Mario, chingao! ¡Siempre es Mario! Mario y Luigi. Hijos de su madre. Y es que como... Como escogimos a ambos bebés... Ah, cabrón, que pendejo la venta hacia adelante. Pues, cada quien quedó con su pareja. No están así disparejillos. Cada quien con el... Con quien baila mejor, vaya. Para atrás. ¡Ah! ¡Demonios! Tengo que guardarlos. ¡Ay! ¡Se la última... ¡Sí, se los dije! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Ah! La madre. Tranquilo, tranquilo. Todo leve. Todo tranquilo. Ya lo superamos. Pero Atlanta sí dio un poquito de miedo. Es que en cuanto mandaron esa... Esa... Ese caparón... Caparazoncito rojo. Me fijé inmediatamente el mapita. A ver cómo íbamos. Y sí tenía bastante ventaja. Así que todo chido. Todo chido. ¡Uf! Para hacer la primera carrera se puso súper intensa, muchachos. ¿Qué nos espera? Solo el destino lo sabrá. Vértebra está... A ver... Monstrum City... Vértebra. Esta estaba... Estaba perra, eh. Estaba perra. Vamos a ver cómo demonios nos va, muchachos. Tengo un mal presentimiento porque... Ya vieron. Ya vieron, chido. Se nos dije a ver unos huracantes de que... Dale. ¡Ah, gente! Aguante. ¡Uy, hijo de tu madre! Miren agresivos. ¡No! ¡Eso pasó cerca a la bala! Aguanten el desmadre. Porque si nos vamos a morir todos aquí. De este lado. Esa casi le mata. Vamos bien, ¿no? Bueno, creo... Creo que elegimos el... Sí, sí, sí. Sí, les digo que la memoria está al full, muchachos. ¡Ah, shit, shit! Pero los controles, no. Los dedos. ¡Biches manos no concuerdan con la memoria! ¡Ah, ja, ja! ¡Biche campo minado! ¡Ay, qué pedo! No seas mamón. ¡Biche donky-kong! Eres cabrón. ¡Hijo, eres cabrón! Agarra algo más. ¡Oh, shit, shit! Agarra algo más. Agarra más. ¡Oh, shit! Bueno, entonces... Me hicieron enojar. Eso... Acomódenselo ahí. Pónganselo. Ahorita te la voy a regresar. Esa madre te la voy a regresar, cabrón. ¡Ale, perro! ¡Shit! ¡Me he pedido! ¡Vámonos! Písale, písale. Aguas que aquí tienes que ir viendo hacia el frente. Porque andas. Pueden llegar estos cabrón. Sí, expresamente. Es que eso iba a ser muy cruel si de repente nos atropellan a ambos bebés. ¡Shit! ¡Demones! ¡Ando mal! ¡Ando mal! ¡Aguanten! ¡Aguanten! Vamos a concentrarnos. Tranquilos. Tranquilo. Tú relax. Tú vas bien. Este pinche donkey deja por dos pinches lados. Yo también te voy a recuperar con esta, perro. ¡Cómo me... ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Ey, güey! ¡Demonios! Me concentré en ir viendo a esta madre y casi me muero, muchachos. ¡Demonios! ¡Aunos 11! ¡Pete, pete, pete! ¡Ah, shit! Ahora no lo me di, chingado. ¡Aquítase! Ando muy güey, ando muy güey. Es que esa es la... La... La señal de que andamos fríos, muchachos. Andamos. ¡Oh, shit! ¡Oh, fucking shit! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Cabrón! ¿Por dónde viene todo? Cambiemos, camiemos, camiemos eso. ¡WATANO! ¡Hijo de su madre! ¡Oh, tus direccionales! ¡Cabrón! ¡Chinga! ¡No veo nada! Y ustedes ahí... Matando a bebés... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah, ahí está, ahí está! ¡Guarda, guárdate esta, papi! Porque... ¡Al final no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya gané! ¡Sí! ¡Je, je, je! ¡Demonios! ¡Están muy agresivos! ¡Mi vieja! ¡Pinche, Donkey venía bastante cerca! No podíamos confiarnos, no podíamos perder, no podíamos movernos siquiera de ahí, del primer lugar, muchachos. ¡Vamos muy bien! ¡20 puntachos! Segundo lugar, Donkey Kong con 16, tercer lugar, Bowser y su hijo con 12 puntos, y en el cuarto lugar, que son los que importan, Wario y Waluigi. Los demás, atrás, Mario y Luigi hasta el fondo, nada más pinches aplicando rayitos a diestra y siniestra como si no hubiese un mañana a los cabrones. Siguiente pista, claro que sí, vamos a echar las ganas, Joshy's Circuit, Circuit. ¡Mérdela! Les digo, muchachos, estoy dando mi mayor esfuerzo, pero va a estar muy quebrón. ¡Uno! ¡Pésale! ¡Maldita sea, no puedo! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Buenas, boinas! ¡Guante! ¡Hijos de su madre! Es que, ¿por qué le dan a Donkey ese pinche especial si va en primer lugar el huevón? ¡Denle una bananita normal, cabrón! ¡Una! A mí nunca me dieron mi especial, que viene siendo el... el... el Chain Chump gigante, cuando voy en primero. ¿Y por qué ese hijo de su madre sí se lo dan? ¡Ya! ¡Chica! O sea, la dejaste tú, vea, pinche Donkey. ¡Váralo, ven acá! ¡Demonios! Es que me hacen enojar, muchachos. Es que esta madre... ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Muchachos! ¡Ah! Voy a morir aquí. Voy a morir aquí. Que no sé si me... Recuerde que en el de 10 también esta se me puso al... al tiro, ¿eh? ¡Ahora, hijos de su madre! No había visto... ¡No! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah! No había visto... ...caparazoncitos azules en estas carreras. ¡Vámonos, ámonos! ¡Písale! ¡Ah, sí, duchedonki! ¡Ya te veo, cabrón! ¡Y ahí pude haber usado el... ...el onguido! ¡The onguido! ¡Cambia, camia, camba, papi! ¡Papi, papi! ¡Vente Luigi! ¡Baby Luigi! ¡Vientos! ¡Venimos Powers! ¡Venimos con Tokio! ¡Venimos con decisión de destruir... ¡A nuestros enemigos! ¡Baby Kang Forever! ¡Ah, sí, perro! ¡Ve que soltara todo! ¡Ahora va en segundo! ¡Ah, no sé! ¡Ah, van los dos, cabrones! ¡No se anda con jaladas Bowser! ¿Qué dijo? ¿Me pegaste? ¿Y dijo? ¿Sabes qué te espera? Otro madrazo, pero enorme. ¿Qué tal vez andaba pepenando eso? Ese pinche don que anda como muy campante, muy tranquilo. ¡Mira nada más! ¡Uy! ¡Toma! Una para ti. Y una para ti. Como chingados, ¿no? ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck it! ¡Oh, fuck it! ¡Oh, wey! ¡Lo esquivamos todos! ¡Puchas bananas! ¡Toma! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ya estoy muy nervios! ¡Estoy muy fucking nervios! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Empísele a agarrar algo! ¡Protégete! ¡Protégenos, Luigi, please! ¡Llévatelo, llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo, llévatelo, mijo! ¡Llévatelo, cambia, cambia! ¡Eso! ¡Mira qué poder, chingado! ¡Venga, Luigi! ¡En ti confiamos! ¡Llévate ese! ¡Ay, wey! ¡Me estoy atorando! ¡Llévate el volante! ¡Eso ya lo agarró Mario! ¡No hay pegue! ¡No hay pegue! ¡Vamos a echarse para atrás! ¡Demonios! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡No empiecen de puercos! ¡Mario, te estoy viendo, cabrón! ¡No avientes! ¡Ah, no! Porque eres una mala persona ¡Ya pude dejar de apretar todo el cuerpo, chingado! ¡Baby Gang Forever! ¡30 puntachos! ¿Quedó en tercero? ¿No en segundo? ¿Este Donkey? Así que seguirá ahí, ¿no? A ver, la siguiente carrera tengo que ganarla Al full, al full Porque si no, Donkey puede subirse hasta el primer lugar ¡Y uy! ¡Estamos en sus terruños! ¡Cómo no! ¡Oh, por Dios! Esta carrera estaba muy chida El puente, uff, peligrosísimo El puente más asqueroso de la historia Pero vamos a ver Vamos a ganarle en su casa, muchachos ¡Shit! ¡No puedo! ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, uy! ¿Qué nos depara el destino? No lo sabremos ¡Mueran todos! ¡Oh, shit! Me puse yo solo el maldito pie ¡Maldita sea! Estoy Lo que le sigue de nervioso, muchachos ¿Por qué? No lo sé Me gusta Yo creo que Es la sensación esa Así de ¡Ay, uy! ¡Minche madre! O no sé, la neta Pero ahí les va, perros El chiste es ponerse al full Ponerse ¡A eso! ¡Quítense! ¡Demonios! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah, ja, ja! ¡Vientos! 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 Estuvo peligroso ¡Peligroso! ¡Oh! ¡No seas imbécil! ¡No seas imbécil! ¡No! ¡No! Ahí está, ahí, ahí, ahí Aguanta, aguanta Este puente es el que les decía Si cruzas un poquito chuecón Te vas al demonio Sáquese, sáquese, sáquese Este lo meten muy peligroso ¡Shit! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Ah, la madre! ¿Quién está detrás de todo esto? ¡Chingo! Me receta Bowser Me dice Tomala, papi Se ve que te hace falta Vitamina C ¡Órale! ¡Pinche limonazo! Ahí me aventó ¡Pinche! ¿Cómo eres envidioso? ¡Cabrón! ¡Ándale! Por agarrar todos los pinches cubitos ¡Cabrón! ¡Chichanguito envidioso! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Que va la Baby Gang Forever! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Ya vienen las piedras! ¡Aguanten! ¡Oh, demonios! ¡Demonios! ¡Mi némesis! Esta pinche vuelta ¡Ay, qué pende! ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¡Pinche vuelta! ¡Está, está, está! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Todo bien, todo bien! ¡Aguanta, aguanta! ¡Eso! ¡Puede ser, puede ser! ¡Nada, papi! ¡Nada! Aquí nos tenemos que cuidar, muchachos Que esta ha sido nuestra cruz Nuestro martirio ¡Ay, joder! ¡Ya ven casi! ¡Ven! ¡Aviéntala hacia atrás, güey! ¡Bueno! Es que tengo la palanca Al full ¡Vamos con todo, muchachos! ¡Vamos con todo, demonios! ¡Venga! ¡Písale! ¡Písale! ¡Písale, mi Jason! ¿Ya ven que son muy injustos Con los premios? O sea, yo sé que el special De Donkey Es una banana Pero no se la des Cuando va en primero, cabrón ¡Maldita sea! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Aguanta, aguanta! ¡Guarda, la guarda! ¡Guarda, papi! ¡Guarda! ¡Eso! ¡Guanta! ¡Oh, mi shit! ¡Ay, güey! ¡Aguanta, aguanta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ahí aventaron un pinche! ¡No! ¡Se los dije! ¡Primer lugar ¡Como demonios! ¡No! ¡Papiribipup! ¡Demonios! Por un momento Así me sentí muy nervioso Muchachos Como que quería Quería, este Asegurar tanto La victoria Que empecé A tropezarme Asquerosamente Por cada lugar Al que me paraba Muchachos ¡Demonios! 40 puntos Todo se mantuvo igual Ah, no, mira Wario en la anterior Había quedado en cuarto El cabrón Bajó bien asqueroso Fue un golpe de suerte De ese güey Nada más ¡Eso! ¡Vamos a la ceremonia! ¡Como demonios no! Tenemos nuestros premios Tenemos nuestros récords Tenemos todo ¿Cómo no? Le adelantamos ya Ahí está La Copa De estrellita ¡Chiv! ¡Como demonios no! 40 puntachos Estuvo bastante bien Estuvo bastante chido Ya ganamos ¿Qué? Ah, sí La de oro En CC Ya abrimos La copa especial Que es la que nos vamos a rifar ¡En este momento! ¡Como demonios no! Porque ya estamos aquí En 100 En 100 En 100 Muchachos tampoco Baby Gang Nos ha venido muy bien Fíjate Es lo que yo les decía Al principio Yo no escogía A los dos bebés Escogía A ¡Ay, güey! Está cabrón Escogía a un bebé Ya sea a Mario o Luigi Y a un A una tortuguita Ya sea a la paratrupa O el trupa normal Así que Pero Pues los Baby Gang Está funcionando Bastante bien Esta Está muy chida Esta está muy chida Esta también venía En la versión del Del chinga Ya ven ¡Uh, uh! Bueno, nos hemos recuperado Ya, muchachos ¡Mira! Ahora sí Hasta que Mario Va hasta delante Ojalá que le dure A este carnal Porque sí está muy Está muy rudo Este vex Quítense, quítense ¡Ale, voy para allá! ¡Ale, voy para allá! ¡Ah, no me tiren! No se hagan gandallas Es lo malo también Si escoges, por ejemplo Al Vamos a ver Escoges a los A los chiquirriquis Como estos ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Quién chingados! A ver, Mario ¿Qué se siente Que te hagan eso, cabrón? ¿Verdad? Tú de tu madre Este Cuando escoges A los chiquirriquis Pues estás arriesgando Un poquito ¡Oh, shit! Es a lo que iba Es a lo que iba Estás sacrificando Un poco de peso En tu carro Porque eso significa Que te vas a voltear En chinga ¡Qué hijos de su madre! Pero Ganas velocidad Y aceleración Eso está bueno Pero con Bowser Si de repente Se me ocurre chocarlo Como lo hice Hace unos segundos Me va a mandar A mi madre Pero Con una facilidad Impresionante ¡Oh, qué buena! Vámonos, vámonos No sé si la usé bien Pero vámonos ¡Písale! ¡Quítense, quítense! ¡Eso! Nada más fue por maloso Muchachos La neta Vale Nada más fue por maloso Acomodarle ahí Unos buenos cates ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Písale! ¡Písale, Luigi! ¡Shit! No agarre nada Mira, ahí vamos Ahí van nuestros Némesis mayores Del futuro Venga, baby Baby Gang ¡We can do it! Vamos a poner trampas Trampillas Por todos lados Aquí es una buena ¡Eso! Y... Ahorita que llegamos A la vuelta Ahí merengues Es que cuando vas Hasta adelante Tienes que protegerte Muchachos Con todo ¡Vámonos! Dejaron un honguito ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, shit! Vamos en la curva Ellos esperaron a la curva A esos hijos De su madre Es el duelo Entre Mario y Luigi ¡No, wey! Es que... ¡Oh, pendejo! Por acá Por andar queriendo Zafarme De ese puche Huevazo ¡Ah, caray! Es que tan lejos Venían Y sigo en The First Yo veo que se agarraron Los chingados Entre... Entre los originales Y Yoshi Y Birdo Porque ese huevo Nunca llegó O sea, nada más Me preocupé a la wey Pero bueno Ahí estamos Seguimos en primer lugar Ganando como siempre ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Vamos otra por acá ¡No, chingas madre! ¡Vámonos! ¡Volando! ¡Venga! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Metiendo powers Y todo ¡Cambió! ¡Uf! Tenemos con que... ¡No! Si ya vamos bastante lejos ¡Demonios! ¡Qué buena onda! ¡Venga, mariecillo pío! ¡Vientos! ¡Ah, mira! Son dos vueltas ¿Sabes que está bastante larga Esta onda? Lo conseguimos Tranquilamente Lo conseguimos así Incluso nos caímos Un par de veces Dijimos Bueno, pues ahí está Denle chance A los chavos Que también se diviertan Que también jueguen Ahí está Y tenemos en segundo lugar Mira, va a ser la batalla Va a estar buena Entre Marios y Luigis Por fin Un rival de respeto Un rival de peso ¿Quién más que los dueños De esta franquicia? Pero nosotros somos ellos En BP Edition 2, 1 Ahora sí ¡Yes! Por fin ¡Demonios! Eso Aún así Esos güey Siempre aceleran Un cabrón de un cabrón Toma 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 Comence esa Hecho Hecho Aguado Aguado Esta pista No la he jugado No la he jugado mucho Pero esta Esta pista También viene En la versión De Mario Kart De móvil O sea Para Para celulares Pero no sé El juego se me hace Bastante raro No te No me acuerdo No te caes Creo No sé Creo que yo jugué Al menos unas Yo creo que unas Unas dos semanas Más o menos Jugando de casi Del diario En mi salud Pero O sea No sé Creo que nunca perdí Esa madre No sé Si soy muy bueno O No que no creo O simplemente Este Me dieron chance ¿No? Pero nunca perdí O sea Ya El estilo de juego Raro O sea Tenías que arrastrar La Ay Uy A peritas Tenías que arrastrar La pantalla Así con el dedo Para hacer que O sea Se movía solo Aceleraba solo A la madre Y ya valía Madre solo Uy Ahí está Uy A whips A whips Y entonces Pues este No sé Por ejemplo En esta madre No te No te caías Creo La neta No me acuerdo No salen Esos chorros De agua No sé La neta Yo lo vi Y dije Está medio raro Esta onda Y la neta Me está haciendo muy Como que Me está haciendo Sospechar mucho Que yo esté ganando Todo el tiempo Es como cuando Pasan los casinos Que de repente Empiezas a ganar Y es como Ey Un momento ¿Por qué Por qué No estoy ganando Tanto Y de repente Pum Ahí te va Perdiste asquerosamente O ya te cobra No sé Algo así Demonios No recordaba Qué patita Levantaba Demonios Ahora sí Ahora sí Vamos a darle Sabroso Esta vuelta A la madre A la madre Eso No Maldita sea Tenemos chance Tenemos chance Levántate rápido Levántate rápido 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 Como demonios No Sí Pero abandoné Ese juego Muchachos No sé Si después Lo vuelvo a jugar Pero O sea Para que sepan En todas las carreras Que jugué Que si fueron bastantes Descubrí Varias cositas Allá abrí Varias Nuevas pistas En todas esas pistas Que jugué Ninguna vez Perdí Todos los primeros lugares Por eso les digo No sé Si Si fue Algo de mi habilidad Que no No lo sé No lo tengo seguro Pero bueno O sea Seguramente Ahí por ahí Tuvo que influenciar Pero también El juego Ha de estar muy fácil Conseguimos el primer lugar Muchachos Demonios Este estuvo más relax Es que ya Esta ya la conocía De peapa Muchachos Ya vean Que pinche ventaja Les llevaba Pero pues ahí está Esta está buena Está buena Pero no se No se confíen Estas madres Se me pueden complicar Así En un pinche Chasquido de Thanos Se me pueden complicar Las cosas Por ejemplo Este pinche Esta pista No sé Por qué Demonios Pero al final En esta En esta misma zona Empiezan a bombardear Como si no Como si les debieras Algo Más o menos Como si de repente Es que le debes dinero Y te ve pasar Y va a ver carnal Cuando me pagas Así Así Más o menos Más o menos Así Mira nada más Nos armaron Muy chido Desde el principio ¿No? Hay que guardarla Es que también Si la guardamos Puede que sea Güey Verá que estén juntitos Cabrones Vamos a ver Es que también Si lo vienes Ahorita Me voy a dar Madrazo Yo solo Muchachos Así es que Ño Ño pitinho Uy hueso Ya se separaron Un poco Pues ya Vamos a entrar A chingas Eso Aquí le pegó Nada más A chinga O sea Le ayude a Mario Ah Esto fue plan con maña De Mario Se metió en mi cabeza Quítate 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 Que le quiero pegar A Mario Quítate Es que Para que aceleras También Quiero pegarle a Mario Te me quitas Bueno ya Chicos Es que también No te quitas Caramba Estoy pidiendo De favor Muévete Porque le quiero pegar A Mario Pues dices Ay No Yo quiero el segundo Lugar A eso vine Vino a ganar Pues no Mi chava No O mi chavo No sé Según Birdo En la Pues tiene Es rosita Y tiene un moño Que eso ya no significa Nada en estos días Pero O sea Así al menos En épocas anteriores Te decían Así determinaban Pues Este Ay Pues Ah Que la chingas Loca Loco Hasta lo que iba Que según En la Esa de Nintendo En los libritos Que antes venían O que siguen viniendo En muchos de los juegos Y como es mucho mal No estoy pendejando Mucho ¡Aaah! ¡No, güey! ¡No! Maldita sea Quítate Rápido, rápido, rápido Písele, písele ¿Ven? Lo que les digo Está mal Mendeja Bien feo Pero bueno En los libritos Según que la primera vez Que apareció Fue en el Mario 2 En los libritos Determinaban que Birdo era hombre O sea Era un machín ¿Qué les digo? Bueno Ya ahorita Tómenlo como quieran Pero en este punto Ya De la actualidad Ya nada tiene que ver Eso ya puede ser Lo que quieras Y muy respetable Tienes para hacerlo Así es que Pero Esto es historia ¿No? Así tienen que aprender De historia Eso Él es va perros Vamos a darle Última vuelta Concentrémonos muchachos Nos estamos dispersando Un chingo Aguado, aguado, aguado Uy, uy Tenemos que ganar Esta carrera Tenemos que ganar todo Ay, pinche Donkey Kong Estás Ah, píjole Estoy viendo Desde hace rato Por tratar de Fíjate Pinche Mario Agresivo Me llegaste con todo Y no tengo nada Con que defenderme Ay, güey, pinche Espérate ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Que estos güeyes Empiezan a tirar Mole Como si les debiera Uno, caramba Vamos a unos Aquí písele Písele Sabroso Eso Aguado, aguado Aquí porque nos caemos Ahí está Toma, papi Pómalo con patatas Shit Esta vuelta No me sale Muchachos No me sale Simplemente no me sale Nos vamos Oh, venga Venga Trampas Mejor Vamos a ponérselas aquí Estos güeyes Se van de este lado Creo No, no, no No, seas Oh, idiota Idiota Rápido 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 No seas Mamón Es la última No 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 Dame algo Diosito Nunca te he pedido nada Pero dame algo bueno Maldita sea Maldita sea Maldita sea Quédate Quédate Allí Era el último segundo Demonios Y sin tu ayuda Te pedí ayuda Y no me ayudaste Sí, o quién sabe Ahí está Ahí está Rayos Final de fotografía Muchachos ¿Vieron cómo me adelanté Como un máster Ahí rebasando Por la derecha Ya estos güeyes Se sentían Dueños de la situación Se dieron cuenta Iban así como ¿Qué pasó papi? ¿Qué vas a hacer al respecto? Y tómala Rebasón asqueroso Por el otro lado Y ahí estamos Uuuu Si hablábamos antes De un nemesis Muchachos Siempre Siempre En la historia De la vida Rainbow Road O el camino Del arco iris Siempre ha sido Mi nemesis Siempre ha sido Lo difícil ¿Por qué? Porque les digo Yo siempre escojo Personajes Livianos Y eso significa Que el pinche Bowser Si me estornuda De un lado Me manda A chingar a mi madre Pero en Milisegundos Muchachos Así que Eso es lo que les mencionaba Si es que Me la voy a llevar Bien relax Voy a manejar Como cuando Estás aburrido En el GTA Así como Tranquilo Respetando Las señalizaciones Respetando A la autoridad Quítate Mami Quítense Es que ustedes Holy shit Holy shit Holy shit Empieza lo feo Holy shit Empieza lo feo Ah Hijo de su madre Que bueno Que estaba esa madre Ahí Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Uuuu 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 Demonios Muchachos Es que esto Está cabrosísimo Aguanta Yoshi Yo siempre te he respetado No, no, no Oh, oh shit Eso fue impresionante Vamos a este lado Agarra dos cositas Aquí es donde me podía relajar Un poquito Porque saltaba Se iba automáticamente Hacia arriba Vámonos Con trampillas Con trampillas Con trampillas Ah shit No agarra nada Ahí dejó Una chiquispa Vámonos Oh demonios Aquí al final De la carrera Siempre Termina lleno De porquerías Muchachos Eso Fue chingadaso Para calmarle Los ánimos Uff Vamos bien Vamos bien Primera vuelta Llevamos todo Bajo control Aquí aguado Aguado con Eliquidation Aguado Ahí está Tranquilos Echamos para atrás Nos llevamos esta De protección Uff ¿Quién dejó Tirada una estrellita? Quien sabe Pero gracias Te lo agradezco Uy 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 No veo Ni madres Es que me estorba También la parte De arriba Del tablero Oh shit Oh shit Ay muy tranquilo Tranquitronco Tranquilo Ey Ey Uy Joder Su madre Uy Espérate Espérate Ay cabrón Que bueno Que esas madres No funcionan En ciertas partes De la pista Si no También me hubieran tirado ¿Y por qué no funcionan? Porque la pinche pista Está como Como este Sube y baja Y esas madres Se apendejan Bien feo Pero ahí está Otra estrellita Mira Uy Mira nada más Están tirando estas cosas Muchachos Demonios Que uno pueda aprovecharlas Al máximo Eh Oh Oh Uy Uy Oh Oh shit Oh shit Oh demonios Es que Mario Y Y Virto También vienen muy cerca Písale 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 Muchavo Písale Ya la música Se aceleró Eso significa Que nos van a partir Nuestra madre En algún punto Chinga Yo sigo apretando La palanca Hacia adelante Oh shit Venga Venga Písale Oh no 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 Digas caer en estas partes No digas caer en estas partes Por el amor de Jesus Christ Por el amor de Jesus Vete tranquilo Vete tranquilo No te preocupes Ahí está Llévate esto Porque aquí se ponen agresivos Estos carnales Lo más seguro Es que nos quieran pegar Esta es la efectiva Muchachos Para las Tortuguitas rojas Eso Ah shit Lo vete Bueno ya Ojalá tengamos otra Algo bueno Llevamos ventaja Llevamos ventaja Pero aquí suelen dar Muchas Tortuguitas azules Muchachos Suelen dar Esas cosas trampozonas Que Que están muy cabrones La neta Písale Luigi Manejale chingón Chavo Sin miedo al éxito Ah shit Ahí está Pum Shakalaka Primer lugar Muchachos Primer lugar Creo que ya se acabaron Todas las pistas Que triste Creo Creo Vamos a ver Porque Creo que esta es la única Que se desbloqueaba Es un juego de Mario Bastante cortito Pero ¿Saben qué vamos a hacer? Yo creo que en este momento Si no se desbloquea otra Creo que no La neta no me acuerdo Yo creo que lo que vamos a hacer Es rifarnos En el próximo capítulo Obviamente O en próximos capítulos Rifarnos La Esta Copa Que es todo completo Si me acuerdo Que se abría una copa En la que se juegan Todas las pistas Pero La vamos a hacer En la dificultad Más alta Sé que va a estar difícil Sé que va a estar muy cañón Así que Le vamos a dar muchachos Mientras a festejar Chicas No me había dado cuenta Que les ponían un collarcito Así como de Yermitas Que loco Que loco No me había dado cuenta Por andar haciéndome Voy aquí saltando Mira nada más Como festejamos Demonios Copa de oro Como chingados No De la coronita Ahí está Ponemos nuestro récord Vamos a ver Que descargamos Y aquí vamos a dejar Este capítulo Para ver que onda Que descargamos Que desbloqueamos El final Seguramente Pero si Vamos a hacer eso Muchachos Se va a desbloquear La Esta copa Que es de todos Todas las Las pistas Y la vamos a jugar En difícil Vamos a llorar demasiado Yo lo sé Pero le voy a echar Todas las ganas Del mundo Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo vas Mínimo Les gusto Yo regresaré Mañana con otra serie Y en unos días Continuamos Con este reto Que vamos a tener Aquí en el canal De rifarnos En la dificultad Más Más cabrona Todas 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 Las pistas En una sola A ver si salimos Campeones De esta otra Y ahí está Yo soy Chad Nos vemos Mañana Bye